Pero yo creo que en algún momento de la historia futura tiene que surgir una oposición. Bueno, pero eso viene con... Le abrió la puerta el I, ya abrió la puerta y vienen dos nuevos partidos. Así es. Uno de ellos es la Marea Rosa. Marea Rosa, sí. No hay jóvenes. No hay jóvenes, son puras personas de 60 y más. Entonces, si no tienes jóvenes en un movimiento, es muy difícil. Y ellos mismos lo reconocieron, ¿eh? Y aparte los líderes tampoco son jóvenes. ¡Gracias!